¡Suscríbete al canal! El que mete las cosas a los botes es Belfe Ah, Bote 525, capítulos de 55 de vehículos dicen al contrario ¿Cuántas partidas llevamos y hasta ahorita escucho que matas algo de avión? Eh, dos llevamos ya, la verdad es que sí, dos llevamos ahorita ¿Qué dice el estreno? ¿Qué dice Reneo? ¿Qué dice Reneo? Vino, te dio dinero y se fue además Qué buen servicio ¿Quieres que la baile? ¿Y qué tan alta puede llegar a ser la caña de azúcar? Ah, 3 nada más que yo sepa Ah, ok Ah, pues ya es momento de p*** ¿Terminado? ¿Qué? ¿El qué? Fue de 5 el temblor y nadie lo sintió ¿Vas a ver a dónde fue? En las costas de la Libertad Ah, perra No fue tan lejos que digan Ay, no puede ser Que se reproduzcan rápido Se reproduzcan rápido Gordo ¿Y la caña aparte de papel? ¿Para qué sirve? Para hacer azúcar y el azúcar sirve para pociones Y el azúcar también sirve para hacer un pastel Eso, ajá también Y también para hacer cuadernos Activa Para pociones Cuadernos y pociones Razón Va a hacer cafeína WTF WTF, gordo La cafeína se toma sin azúcar jefe Gordo Ya cuando no tienes alma ya te toca sin azúcar Si te gusta su cosa Si Ah, díganle que cima Cima Lo salvamos Lo salvamos Díganle memes No me dicen a memes Yo también me quiero reír Ah bueno Gente metida online Gente metida online De hecho a vos que no hay pero es uno de los chicos No, no, no No, no, no Lo voy a poner a ver a American Sniper Mira, no toca para nada Baja, ahí está, ya me lo limpie Tres eran Me limpia, le dice ¿Quieres que te salga clip? Claro, porque no quiero bajar de la tabla Y si quiero clipear también Me luché El peguero Tres 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 Mira, mira, el bendito Tres 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 ¿Qué quiso hacer ese...? Tengo uno atrás y se habla para mí, ¿eh? ¡El libro! No lo sé. Ya las tengo en box. ¡Hola, pica! ¡El libre! ¡El libre! Amigo. Voy a ir a comprar varitas ahí. Tengo que ver cómo se ponían estas mierda. Eran tres, tres. Y una quedaba off. Y es el ogro que va. Mira, número uno, ¿ves? WTF. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No, que tuvo que actuar neutralizado. Ah, vamos a salir. Salgo yo. También este, man. ¡Qué pedo! ¡Hola, hola, hola! WTF. ¡Salimos los tres, man! Y que, y que, que... Ah, y somos los terceros. Y somos el tercero. ¡Qué paja! ¡My primera vez! El tercero está la otra. T